Para ti, acompáñame Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar la aurora de cada día Mientras den perfume las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que será lo que nadie me da vida en el cuerpo Porque tú, para mí, eres mi alma, mía Mi amor y mi fe Seguro que sí, cariño Seguro que sí, cariño Cántale, Manuel Échale al reacito Como tú sabes Y no te me quedes atrás Pero mientras haya la última esperanza Y haya ser que goce de la alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras por la sangre Mientras por la sangre Por mis venas Mientras mi cerebro Tenda vida Te amaré, vida mía Gracias, gracias Gracias a ti, cabezón